Empezamos con este nuevo vídeo donde vamos a trabajar tanto con mancuernas como con gomas. Primer ejercicio para trabajar todo el cuerpo, pero especialmente la zona posterior de las piernas y la espalda. Y siempre con esa zona del core bien apretada y activada. El ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a realizar un superman. Estiramos aquí, miramos en un punto fijo un poquito hacia adelante y realizamos un remo con la mano contraria. Levantamos arriba y subimos con un bíceps. ¿Sí? Pues seis repeticiones con cada una de las piernas. Aprieta fuerte la zona del core, remo y arriba. Bíceps. Busca un punto fijo para equilibrarte. Arriba. Empezamos. Aprieta fuerte la zona del core, remo y arriba. Bíceps. Busca un punto fijo para equilibrarte. Arriba. 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 Abra. y cambio punto fijo y cambio punto fijo arriba pites pites segundo ejercicio con gomas tanto en las piernas como en los brazos colocamos la primera goma de resistencia superior en la zona de debajo de las rodillas un squat ligera abertura 1 2 3 y desde aquí también ligera apertura de 1 2 3 para juntar esas escápulas aquí detrás en 1 2 y 3 empezamos 1 2 3 y 1 2 2 repeticiones vamos con este último ejercicio donde vamos a trabajar un lunge lateral pasando la pesa por debajo de las piernas arrastraremos el pie hacia adentro para trabajar también la musculatura del aductor y desde aquí bíceps empezamos lunge culo hacia atrás aquí arrastra y bíceps cambio de lado arrastra bíceps y el 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 Gracias por ver el video.